Yo quiero poner en valor nuestra tierra y los productos de nuestra tierra, y en este caso el cordero en concreto y el trabajo que hacen los ganaderos y que hace la hostelería en torno al cordero. Y quiero invitar a los ciudadanos a consumirlo, a consumirlo cada vez más, porque además es bueno para la sub, porque tienen propiedades positivas, sin duda, para nuestra salud. Y por tanto lo defiendo con toda la energía que puedo. Agradezco a las distintas instituciones que están presentes con los stand, por supuesto a la hostelería que se ha instalado durante el fin de semana y a todos los que hacen posible que esta actividad se desarrolle con éxito.